Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Rosalina González Hernández, del municipio de San Rafael, vivo en el barrio La Prazuela. Me hicieron el mejoramiento de mi vivienda y estoy muy contenta. Le doy los más sinceros agradecimientos a los de la alcaldía de Medellín, los del INDIMED. Y yo quedé muy contenta porque mi casita está en muy mal estado y en este momento está muy bien mi casa. Estamos muy contentos, mi esposo, mis hijos y yo con todo lo que me han hecho y a todas las entidades que me colaboraron que Dios les pague y los llene de bendiciones.